Cuando vayas A los campos no te apartes del camino Que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos Campesino, campesino, por ti canto campesino Unos son tierra menú, otros la raíz del trí Otros son piedras dispersas en la orillita del río Campesino, campesino, por ti canto campesino Cuántas veces, cuántas veces Más allá del sembradín En la fragua de las tardes Fueron a temblar su grito Campesino, campesino, por ti canto campesino Sagrada misión del hombre Nieve, sol y sacrificio Por ir sembrando la vida Vivir temblando su grito Campesino, campesino Por ti canto campesino Cuando vayas Cuando vayas a los campos No te apartes del camino Que puedes pisar el sueño De los abuelos dormidos Campesino, campesino Por ti canto campesino No te apartes del camino No te apartes del camino No te apartes del camino Gracias.